Hola, soy Franco Piscicillo. Hola, mi nombre es Félix Torres. Hola, soy Ronnie Prieto y hoy vamos a dibujar. So ****. Uy, qué nervios. Vamos a vernos. Nooooo. ¿Lo viste? No, no, no. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Espérame, pa, es que me estaba confundiendo, pa. Perrito se va a vender. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Un perro? ¡Ulala! ¿Un perro de Chihuahua? ¡Chihuahua! ¡Ay, papá, ch** de Chihuahua! ¡Felga Torres! ¡Excelente, pa! ¡Guau, guau! Suave, suave, nomás porque vieron el... ...latinado, nomás porque vieron el reflejo. ¡Guau, guau! Lo que vienes a TBC fue ese bigote. ¿Qué es lo que piensas? Muy bien. No es ch**o. ¡Calla! Sí, pero está bien difícil hacerlo. No me va a salir, lo que sé. Dale. Liga FC. ¿Qué es esto? ¿Quieres saber? Bueno, Liga Navidad. ¿Una copa? ¡Guau! ¡Guau! Buenas, Pisi. ¡Guau, guau, guau! No, no, increíble. La primera estaba mejor, papá. ¿Por nosotros dibujo? No, no. Soy un excelente dibujador, papá. ¡Guau! ¿Una persona? No. Tienes la panza del papa, eh. ¡Guau! No, no, no. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah, increíble! ¡Ah, ya sé! ¡Un jugador! Jugador de fútbol, ¿no? Sí. ¿Cómo? Todavía no... Pues así se parece a Harold Preciado. ¿Cristiano Ronaldo? ¡Ah! ¡Qué bien, qué bien! Está como que con mucha panza Cristiano, ¿no? ¡Ah! De falta de abdominales. ¿Qué es el mundo de Félix? ¿Juego a tu pantalón de él? ¡Ah! Ya sé, papá. ¿Qué? Eh... ¿Un cuaderno? No, 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 no. Una cancha de fútbol americano, ¿no? ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Asado! ¡Un asado! ¡Un asado! ¡Un asado! Pero la carne está como que un poco... ¡Ey! ¡Hay picaña ahí de todo! ¡Ah! ¡Qué corte es ese, marrón! ¡Mira! 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 ¡No! 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 ¡Se complicó! ¡Uy! ¡Está flaco ese muñeco, eh! ¡No, no! ¡Está flaco! ¡Ah! ¡Escudo! Capitán Ah, Carlito, Carlito Acevedo, Acevedo Adivineo, Adivineo Doria No, lo hizo pelón, güey No, claro, estaba pelado, si no venía con pelo ¿Queda uno? Un carro No, pues, si ese no tiene No tiene forma, ese era Ese es el de los supersónicos De Bama No, no, Bama ¿Volkswagen? Sí No, no, no Bien, bro Ay, qué bien, mamá Es el carro de piscis, va No ves que te gira, el título, mamá Si quieren más contenido así, suscríbanse a nuestro canal Nos vemos Nos vemos, nos vemos Vamos ver Marquita Gracias.